Y aprovechando que estamos aquí con Claudia en el área de no exhibición, vamos a seguirla porque ahora le toca el medicamento a un mono, ¿verdad? Y le estás ahí medio escondiendo. Estrasándole el sabor, el chocolate, el sabor del medicamento. Míralo, 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 ya quiere su sándwich. Ah, y lo hace así para que se revuelva, ¿verdad? Sí, porque si no estoy... Mira, mira, cómo pide eso. Se puede entender. Ahí está ya, miren qué bien. Y así se aseguran de que este señor tome su medicamento sin que sea puesto estresado ni nada. ¿Para qué es el medicamento, Claudia? Es un desinflamatorio, pues es que al menos se machucó los deditos del... Ah... Ajá. Ajá. Y un día van a estar con la pata bien inflamada. Y entonces... Ajá, ya se le sacó un radiografía y todo y no tiene trastura ni nada. Se los lastimó nada más. Ajá. Sí, se ha de ver asustado y le dio rápido y... Pero mira qué bien se come su medicamento, jaja, y no se dio cuenta. ¿Verdad, chamaco? Sí. Ah, esa... Ah, es cierto. Miren aquí... Uy, no me asusten. Esa patita. No me asusten. ¡Ay, ay, ay! Sí, hasta cruzadito el dedo, ¿verdad? Tiene el dedito cruzadito porque a lo mejor se lastimó. Y bueno, nada más hay que darle el desinflamatorio y estarlo chequeando, ¿verdad? Para... Para ver si ya está bien. Fractura no tuvo, entonces... Ya nada más. Se me... Espera, un bocado a la... Mira el cachetón que le quedó. Parece sardilla más que mono verbet. Muchas gracias, Claudia. Sí. 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 El zoológico Guadalajara. Y miren cuánta gente hay haciendo compras. No. Yo, yo, yo quiero esta. Sí. Tigre blanco. ¿No me la compran? No. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? No me ajusta. Si me hace descuento por mayoreo. ¿De dónde vienen? Aquí. Yo soy de aquí de Guadalajara. Ella es de Michoacán. ¿Vienen de visita? Sí. ¿Los trajiste a conocer el zoológico? Sí, a que conozcan, sí. Claro. ¿Cuántos vienen? ¿Todos estos? Nosotros venimos aquí, venimos con guardería. Ándale. ¿De qué edad es? A ver, bien, ¿cómo te llamas? Juan David. ¿Cuántos años tienes, Juan? No tienes. 8. ¿Qué animal vienes a ver? Todos. ¿Todos? ¿Cuál es tu preferido? El tuki-tuki. Ah, y el tucán. ¿Y tú? El tigre blanco. ¿Cuál es mi preferido? Ajá. El... El... El tigre blanco. Sí. Ah. ¿Y a ti cuál animal te gusta? Tata. 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 Ese es muy lindo. Yo siempre lo he dicho. ¿Y tú? El tata. ¿Qué animal te gusta? ¿Qué es el tata también? El chango. El chango. El chango. ¿Y te portas como chango? El chango. ¿No? Oye, ¿me regalas tú de esta? Sí, pues eres chelera. Ajá, dice. Ay, compra. Regálamela. 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 La mamá me la dieron allá. Ay, pero pues tú me la das a mí, yo me la pongo. Me va a ver bien guapa. ¿No? Acá hay. ¿De dónde vienen ustedes? ¿Ustedes viven aquí en Guadalajara? Sí. Acá hay mujeres. A ver. Él vive en Zaguayo. Señor, ¿usted vive en Zaguayo? Sí. ¿Y habías estado en un zoológico antes? Sí. ¿En cuál? En este. Ah, ¿y cuál es su animal favorito? El león. Sí. Oye, pues mándale saludos a los de Zaguayo, pues. Diles así a los de Zaguayo. Hola. Dile que te vean ahí en udgtv.com. ¿No? Mándale saludos a tu abuelito. A tu abuelito, ándale. Hola. ¿Cómo se llama tu abuelito? Ándale. Ándale, David. ¿Qué? Hay muchos David. Ándale, saludos a tu abuelito. Eso. Muy bien. Pues saludos también allá a toda la gente de Zaguayo. Saludos a todo Michoacán, Zaguayo. Besos. Muy bien. Pues síganla pasando bien. Y van a ver que no me compraron a mí, eh, gorrita. Allá está. La que no me quiso comprar gorrita a mí. Gracias. ¿A poco no estuvo precioso ese Beto? Los chinitos que tiene ahí en todo su cuerpecito. Y lo vamos a checar para que crezca sano. Y porque nos encanta, la verdad, déjame decirte una cosa. La verdad es que aquí en el programa nos encantan los animales bebés. Entonces cada vez que podemos, oigan, pues vamos a ver cómo está el bebé. Es que nos gustan, es que nos gustan. Pero también nos gusta mucho que la gente se meta en su computadora al Facebook de este programa que es Desde el Zoológico. Así nos buscas y ahí nos puedes dejar tus mensajes. De verdad, a todas las personas que nos escriben, muchísimas gracias. Son muy bonitos todos los comentarios que nos hacen. ¿Qué les gusta el programa? ¿Qué quieren que hablemos de Felipe y de Maurilia? ¿Qué les mandemos saludos? ¿Qué les gustó más un programa que otro? Y yo tengo una lista, bueno, enorme de gente que quiero mandar saludos. Ahí les va. Voy a tratar de decirlo despacio para que cada quien diga ¡Ay, ese soy yo! ¡Ahí va! A Paola Ramos Alaniz, a Carol Brito Ramírez, a Tere López Alcaraz, a Valeria Sainz, a Mónica Lomelí, a Cristian Jesús Guzmán Acosta, Hugo Francisco Castellanos Morales, Susana Ivón Muñiz y sus hijos, y sus hijos. A Jessy Bon, a Patricia Mata y a su bebé, que según Patricia dice que su bebé le encanta el programa, pues ese bebote un besote en sus cachetotes que ha de tener. Alfonso Muñoz Santana, a la abuelita de Saúl Ramos García, a la abuelita Rosa, así se llama. A Celia Martínez Velázquez, Martín Perfecto, Ricardo Carrión Hernández, Pablo Soriano, faltan, ¿eh? Susana Ivón Muñiz, a la familia Nungaray Rodríguez, a Camilia Marta y a Rosy, que no se pierden el programa, y las repeticiones. A Daniel Méndez, Angélica Barajas y Claudia Meléndez, y a José Juan Cuevas Ochoa. Todos ellos nos escriben semana tras semana en la página Desde el Zoológico. Muchísimas gracias, qué bueno que les gusta el programa, y también se va a decir qué no les gusta, y sobre todo, qué animales quieren ver. Algunos ya los hemos hecho, por ejemplo, nos han dicho que hagamos otra vez de elefantes, de hipopótamos. ¿Qué animal te gusta? Dinos y nosotros vamos a ir directo a grabarlo para que tú lo puedas ver en esto que se llama Desde el Zoológico. Desde el Zoológico.